Se dio inicio al año escolar. El gobernador regional de Loreto, Dr. René Chávez, visitó diferentes centros educativos como el Colegio CNI, Sacha Chorro y Lilín Vázquez, donde hizo importantes compromisos para la educación, como aprobar el presupuesto para la remodelación del Colegio CNI. Vamos a aprobar el presupuesto para poder hacer la remodelación de la institución educativa. ¡Muentes aplausos! ¡Muy bien! La reconstrucción del Colegio Lilín Vázquez. Entregar 400 kits escolares y construir el techo del Colegio Sacha Chorro. Darle mejor calidad educativa a nuestros niños de Sacha Chorro y de mi querido Belén. ¡Viva Sacha Chorro! Estos compromisos demuestran su interés en mejorar la educación en Loreto. René Chávez, gobernador regional.